Hola, soy Sandra Telles, soy la líder de Mi Señal, la franja infantil de Señal Colombia y les tengo tres tips para crear contenidos infantiles. El primero es que el contenido que hagan enriquezca la vida de los niños, que les dé un valor agregado, algo que ellos puedan tomar para su vida. El segundo es que tengan muchísimo humor. Y el tercero es que antes de hacerlo, investiguen en temas, en formatos, técnicas incluso para que no caigan en el lugar común.